La crisis en Siria hoy está atravesado por cuatro elementos. En primer lugar, la situación en Alepo, Halab, como lo llaman los árabes, los sirios en particular, y que tiene que ver con la ciudad más poblada, más importante de Siria, incluso más que la capital Damasco. El gobierno del presidente Bayar el-Assad está tratando de retomar íntegramente la ciudad, que está ocupada ya hace bastante tiempo por diferentes sectores que buscan derrocar al gobierno del presidente Bayar el-Assad. En segundo lugar, la población que se ve obligada otra vez a abandonar la ciudad para buscar algún tipo de refugio frente a los enfrentamientos que se dan dentro de la ciudad. Este segundo elemento es importante porque se está hablando de cerca de 50.000 personas que han abandonado la ciudad y se desplazan hacia el norte. Alepo está muy cerco de la frontera con Turquía, por lo tanto, el destino casi natural que tiene esta gente es llegar a la frontera turca, atravesarla y entonces sí encontrar un refugio porque la guerra civil se desarrolla por ahora íntegramente dentro del país, esto es, dentro de Siria. El problema es que el gobierno de Turquía está poniendo todo tipo de trabas para que la gente no pueda atravesar la frontera. Naciones Unidas le ha pedido al gobierno turco que le permita a todos los sirios atravesar la frontera. Claro, el problema que tienen en Turquía es que ya hay cerca de 2 millones de sirios que están asentados en diferentes zonas de Turquía y necesitan apoyo, tanto el gobierno turco como el apoyo internacional. El cuarto elemento es cuando entra a jugar la Unión Europea, porque muchos de estos refugiados de la guerra civil en Siria llegan a Turquía y buscan de alguna u otra manera atravesar el territorio turco, llegar a Grecia y llegar finalmente a lo que para muchos he visto como la salvación, llegar a la Unión Europea. La Unión Europea no quiere que estos refugiados sirios lleguen a su territorio más que a cuentagotas. Por eso está presionando fuertemente al gobierno de Turquía, que no pertenece a la Unión Europea, para que les permita asentarse allí. Son los cuatro elementos que hacen hoy a la guerra civil en Siria. La gente en Alepo, la gente que se desplaza, la gente que llega al territorio turco y la Unión Europea pensando principalmente en los refugiados que no quieren que lleguen a la Unión Europea.